Ya, ya chiquillos, recuerden que la asignatura es Educación Ciudadana, ya. Y, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? El objetivo de la clase de hoy es conocer cómo podemos ser ciudadanos participativos, utilizando los medios de comunicación masiva y las tecnologías de la información y comunicación, conocidas TIC, ¿ya? Recuerden que la semana pasada, la clase anterior, nosotros vimos que lo que era una democracia inclusiva. Y esta democracia, cualquiera sea como le llamemos, necesita de que nosotros participemos como ciudadanos, ¿ya? Y aquí, fundamentalmente, vamos a tratar temas como los medios de comunicación, ¿ya? Ya sea los de comunicación masiva o las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, todo lo que son redes sociales, etcétera, ¿ya? Vamos a trabajar con eso, entonces, en esta clase. Ya, dice, en la actualidad, los medios de comunicación masiva, más media, ese es el nombre que se le da por hablar por medios de comunicación de masas, ¿ya? Entonces, en inglés, normalmente, si aparece eso, significa medios de comunicación masiva, ¿ya? Y las tecnologías de la información y comunicación, TIC, están impactando cada vez más en la forma en que vivimos. La mayoría las utilizamos a diario en diferentes contextos. Los medios de comunicación masiva y las tecnologías de la información y comunicación juegan un rol fundamental en el desarrollo de la opinión pública y en la participación ciudadana, ¿ya? Sin embargo, su riesgo, o sea, su uso, perdón, puede implicar como elementos positivos también riesgos. Y vamos a ver entonces. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Es que hablamos no solamente de medios de comunicación masiva tradicionales, como podríamos llamarles, sino que también de las nuevas tecnologías, ¿ya? Ahora, ¿por qué son importantes? Porque permiten desarrollar la opinión pública. Es decir, que las personas se informen y puedan opinar y participar informadamente. Que también aprendamos a usar estas tecnologías nuevas no divulgando, por ejemplo, noticias falsas o divulgando cualquier cosa que llegue. Uno dice, ah, me llegó y algunos me han hecho en clase, me dicen, profesora, estaba en internet. Y porque está en internet es real. Y eso no es así. Y también, obviamente, a través de estos medios de comunicación, ya sea los tradicionales o las tecnologías, las TICs, nos permiten una mayor participación, teniendo opinión e informándonos. Así que vamos a ver, vamos a partir por los medios de comunicación masiva. Cuando hablamos de medios de comunicación masiva, son aquellos medios que permiten una información a muchas personas al mismo tiempo. Por eso se habla de medios de comunicación masiva, ¿ya? Los tradicionales, los diarios, ¿ya? En este caso, a través de páginas de internet, la radio, ¿ya? Nosotros vamos a ver que todavía hay un alto porcentaje de personas que todavía se informan a través de la radio. Y las tiene como fuentes de información bastante confiables. La televisión también es una de las más masivas, ¿ya? Los textos, ¿ya? Lo que está en, ya sea en textos de información, por ejemplo, ensayos, por ejemplo, revistas, por ejemplo, que publican, estoy recordando ahora, publican estudios relacionados con algunas áreas, en la salud, en la historia, en la geografía, etc. El cine también es un medio de comunicación masiva, ¿ya? También se comunica a través del cine, ¿ya? Y recuerden que en algunas épocas, el cine, la radio y todo lo que era la prensa escrita, ya sea diario, revista, eran lo más importante antes que estuviera la televisión. Era la base en los años 30, 40, eran las bases de la información, sobre todo la radio. Esos son medios de comunicación masiva, o sea, que permiten comunicar información a grandes grupos de personas al mismo tiempo. Ya, aquí hay algunas, yo coloqué, busqué información, y dice, el uso de la radio como medio de información. Esto del año 2019, un porcentaje, dice, recibí la noticia a través de las ondas, ya estamos hablando de las ondas radiales. Y en el año 2019, el porcentaje. En Europa, en algunos países, se usa bastante la radio, y aparece Chile también aquí, ¿ya? Chile aparece con un 32% de personas que se informan a través de la radio. Por lo tanto, es utilizado todavía como un medio de información confiable. Confiable. Uno piensa lo mejor que no, que la radio la escucha pocas personas, pero para informarse, sí, se utiliza bastante, ¿ya? Entonces, este es un estudio que se hizo en el febrero de 2019, ¿ya? El año pasado. Y solo incluye a consumidores de noticias, ¿ya? Acuérdense que las encuestas tienen esas características. Entonces, aquí, es bien importante, hay países como, por ejemplo, Austria y Alemania, casi la mitad de la población, sí se informa a través de la radio, como un medio de comunicación masiva. ¿Ya? Ahora, las TICs, dice, dice, el uso de las TIC y su desafío frente a las noticias falsas y a la posverdad. Dice, las personas nunca estuvieron más interconectadas, ni con un acceso tan inmediato, a diversas fuentes de información. ¿Ya? Es decir, en esta época, prácticamente todos estamos interconectados a través de distintas fuentes de información, muy diversas, muy diversas. O sea, nosotros estamos, nos llegan noticias de distintas formas, y muchas veces tenemos que procesar todas esas noticias, o uno dice, no, esto es falso, yo no voy a hacer caso de esto, no lo voy a divulgar. ¿Listo? ¿Ya? Pero estamos muy interconectados, muy interconectados. Y dice, como contraparte, la posibilidad de difundir información falsa o tendenciosa desde fuentes no identificables y a escala global se ha convertido en un riesgo y un desafío para las personas, las organizaciones y la democracia. Es decir, por un lado, tenemos la ventaja de que no nos podemos quejar que no tenemos información. La información está, y nosotros constantemente la estamos recibiendo. Sin embargo, esto aumenta el riesgo de difundir información falsa o tendenciosa, es decir, información que está manejada desde cierto punto de vista, manipulada, desde fuentes no identificables. Es decir, la información viene de fuentes que no son confiables, ¿ya? Y a escala global, o sea, a nivel del planeta. Entonces, esto es un riesgo, no solo para la democracia, porque imagínense difundir una noticia falsa que las personas la creen y empiezan a tomar decisiones en base a esa noticia que no es verdadera. Y también para las personas, ¿ya? Las personas parece que nos vemos afectadas por estas noticias, o difundir cosas que no corresponden a la verdad. Y también está el daño a la privacidad, el daño a la dignidad de las personas, etc. Ahora, aquí, fíjense, aquí hay varios datos en inglés, pero vamos, entendemos. Nosotros somos más o menos 18 millones de habitantes, ¿ya? Y la zona urbana o la vida urbana en Chile es más o menos, el porcentaje de población que vive en ciudades, para traducirlo bien, es más o menos el 88%. O sea, prácticamente la población en Chile en general vive en ciudades. Los teléfonos móviles somos 18 millones, los teléfonos móviles son 26 millones, más de 26 millones. O sea, hay más aparatos móviles que habitantes, ¿ya? El uso de internet, hay una información que está acá, que es del 82%. O sea, el internet, partiendo ahí de todos los aparatos que nosotros tenemos acceso a internet. El celular figura como el más asequible, porque nosotros lo portamos, lo andamos trayendo, ¿cierto? Las redes sociales tienen una penetración del 77%, ¿ya? Y en el caso de las redes sociales, a través de distintos aparatos. Y en el caso de las redes sociales, a través de los móviles, un 71%. Es decir, es bien importante el acceso que tenemos a internet y algunos aparatos que tienen internet. Pensando que los móviles son, y dice, suscripciones, ¿ah? Y acuérdense que hay gente que no tiene un plan, no está suscrito en ningún plan, sino que es un prepago, como le queramos llamar, y que tiene también un celular. O sea, hay más celulares en Chile que habitantes. ¿Ya? Esto es de enero del 2019. Es para tener en cuenta el acceso que tiene la población en Chile a las tecnologías de la información y la comunicación. Ya, aquí hay también un gráfico en que se ve si es femenino, masculino, y en los grupos de edad que tienen acceso o participan de las redes sociales. ¿Ya? Fundamentalmente, Facebook, Instagram. Y donde más uno ve mayor presencia de acceso es en las personas que tienen entre 25 y 34 años. Se fijan ahí en la parte inferior del gráfico. Y que, en el caso, son más los hombres que las mujeres, pero donde hay más presencia. Y le siguen los grupos de 18 a 24. Y en tercer lugar estarían los de 35 a 44. Y después, 45 a 54. En los extremos están en menor cantidad. Pero donde se concentra la población que tiene acceso o tiene redes sociales, en este caso es bastante importante y se concentra más en un grupo etario. Aquí se habla de generaciones que son nativas digitales, otras que han tenido que ir aprendiendo, etc. Entonces eso también va a influir en que los niños que nacen o nacieron cuando ya estaban todas estas redes sociales, o ustedes los jóvenes que han ido aprendiendo también y se manejan en algunas, en las redes sociales fundamentalmente. ¿Ya? Aquí nosotros hablamos de los riesgos. Y está lo que se llama la fake news. ¿Ya? Entonces es la manipulación de la información. ¿Cómo yo presento la información? Dice la manipulación online. Más presente que nunca. Entonces dice tácticas de manipulación más frecuente en las redes sociales. Y aparece el numerito, son países afectados. La manipulación de la información puede provenir, por ejemplo, de medios de comunicación afines al gobierno. ¿Ya? Es decir, en este caso, medios de comunicación que apoyan a través de distintos medios de comunicación lo que se plantea el gobierno. ¿Ya? Dice contratación de comentaristas afines al gobierno. Después están los bots políticos. Las noticias falsas durante las elecciones. Acuérdense que los procesos eleccionarios son un momento bien importante en que se maneja mucha información. Y está, al último dice, secuestro de cuentas. ¿Ya? Cuando las personas dicen, no, me hackearon la cuenta y todo, hay un problema con todo lo que implica los contactos, etcétera, etcétera. Y las faltas a la privacidad. O sea, quizás aquí estamos más, hay que legislar en cuanto a todos estos delitos informáticos también. ¿Ya? Que no están muy regulados. Porque al parecer uno ve que hay muchas cosas que suceden a nivel, digamos, de las redes sociales y que no hay una defensa de la persona que fue afectada. Los derechos de la persona muchas veces están ahí, se reclamó, pero no pasó nada, etcétera, etcétera. Los delitos también a través del uso de redes sociales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, un peligro para la democracia, para la sociedad, es la manipulación de la información. ¿Ya? Aquí hay un gráfico que presenta, dice, manipulación de la información. Dice, ¿dónde preocupa la manipulación informativa? ¿Ya? Es decir, se hizo esta encuesta a los usuarios, si les preocupaba o no, que se manipulara la información. O que se dijeran cosas que no corresponden, o se informaran cosas que no eran verdad. Y se manipulara. Y aquí aparecen varios países. Por ejemplo, en el caso, en primer lugar estaría Grecia, con un 78%. Y en último lugar está Taiwán, con un 22%. ¿Ya? Aquí, y Chile aparece con un 69% de preocupación. Ahora, esta es una encuesta que se hizo a usuarios con acceso a Internet y que ha consumido noticias en el último mes, cuando se hizo esto. Entre enero, bueno, fines de enero y comienzos de febrero del 2018. Entonces son encuestas online también. Así que aquí existe esa preocupación. Las personas se dan cuenta que existe manipulación de la información a través de distintos sitios, a través de Internet en general. Entonces, siempre ocurren algunas situaciones que generan este tipo de mala información. Cuando hay procesos eleccionarios, cuando hay problemas políticos en alguna situación, cuando hay problemas sanitarios a lo mejor en este momento, que también han salido algunas informaciones que han sido falsas y han sido divulgadas como verdaderas. Aquí, este personaje aquí, aquí es como bien simbólica esta imagen. Las fake news y las posverdad. Ya, el personaje que aparece ahí, supongo que lo reconocieron, ya, es el que maneja o empezó con esto de las fake news y la posverdad. A través de, el símbolo está ahí, de Twitter, que es una de las redes sociales utilizadas. Son conceptos de noticias falsas y la posverdad. O sea, se usa esta noticia y se maneja la realidad y se plantea una verdad que se habla de la posverdad, que en el fondo no es la verdad. Y eso es manipular también la información. Y eso de manipular la información no favorece para nada la democracia, ni la participación democracia, nada de eso. Aquí también. Aquí tenemos otra imagen en que la real es una, pero lo que se informa o se envía es otra. ¿Ya? Y eso es cuando, ahí aparecía, que uno de los elementos que se utilizan para manipular la información es tener medios de comunicación a favor, en este caso, del gobierno. ¿Ya? La imagen ahí es una persona con un arma, las manos ensangrentadas, pero lo que se informa no. ¿Ya? Significa una persona que es pacífica, parece que está el símbolo de la paz, ahí como la paloma. Y la persona que está pintando esto es supuestamente un periodista. Tiene ahí algunos logos. Entonces, son imágenes simbólicas, pero para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Ahora, también, como mencionamos, uno de los problemas es el resguardo a la vida privada. ¿Qué riesgos traen consigo las nuevas tecnologías referente a la vida privada? Dice, las nuevas tecnologías han impactado distintos aspectos de nuestra vida, como la participación ciudadana, la política, el mundo laboral y las maneras de relacionarnos. Al mismo tiempo, han facilitado la exposición y la mala utilización de la información privada, sobre todo entre niños y adolescentes. ¿Ya? No significa que no ocurra entre adultos, pero es muy frecuente entre niños y adolescentes es el exponer a las personas utilizando información privada. ¿Ya? Información privada que se sube y que es muy difícil sacarla. ¿Ya? Es como si eso quedara para siempre. Hay unos países que han establecido legislación respecto de eso, pero en el caso nuestro no existe. Entonces, es bien importante lo que tiene que ver con la vida privada, como ciudadanos. Y que afecta no solo a las personas en su condición de ser privados, sino que también en donde nosotros vivimos y en la manera en que nos relacionamos. ¿Ya? Acá tenemos, pues, algunos ejemplos de lo que es el ciberacoso. Es decir, el no respetar a las personas acosándolas constantemente con distintas situaciones, burlándose de aquel que a lo mejor es considerado distinto o no sé, de repente son situaciones que no, es que es una cuestión personal y yo empiezo y lo acoso, lo acoso a través de distintas formas. También está el que la información se sube y se transmite rápidamente. no es uno el que conoce la situación, son muchas personas. ¿Ya? Lo que obviamente va a afectar a la persona que está siendo involucrada. ¿Ya? Y a través de muchos medios, entonces, y pensando en que el daño que pueden provocar a la persona, en que en algunos casos nosotros sabemos los ha llevado a suicidarse porque no han podido enfrentar esa situación que es muy difícil. ¿Ya? Entonces, es también algo que afecta a nuestra sociedad. Lo mismo, ¿Ya? A través de las redes sociales se difunde información que en muchos casos no es verdad y si lo fuera no tiene por qué ser difundida. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar la vida privada del otro. ¿Ya? Y eso sería entonces. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué cosas se sugieren para evitar todas estas situaciones? Por ejemplo, no divulgar información que uno no está segura de dónde viene. O sea, uy, me llegó esto y lo difundo. y muchas veces son noticias que no no son reales. ¿Ya? No son reales. ¿Ya? Investigar o ver bien ahí de repente las fuentes no aparece ninguna fuente identificable por lo tanto cuando aparece eso no hay que difundirlo simplemente no hay que tomar en cuenta eso. Entonces, leer las noticias o leer la información averiguar a lo mejor la fuente de dónde viene buscar a lo mejor pero no difundir cosas de las cuales yo no estoy seguro por el daño que puedo provocar. ¿Ya? Por lo tanto eso también es una de las cosas que uno tiene que manejarse tiene que hacerlo y también hay varias cosas que a nosotros nos han aconsejado en general y si uno se fija es por ejemplo meditar los contenidos que compartimos o sea las mismas fotografías que uno tiene las hago todas públicas todas van a conocer mis fotos que son privadas las hago todas públicas todas van a tener acceso a mis fotografías ¿Ya? Si llega me llega una información que daña a otra persona ¿es necesario que la divulgue? ¿Es necesario? Si busco información cuando tengo que hacer algún trabajo tengo que saber filtrar esa información no colocar cualquier cosa ¿Ya? Hay que aprender también a usar las herramientas de seguridad y la de privacidad A veces muchos dicen hay que leer un montón de cosas pero están las herramientas de privacidad Ojo donde de repente traen la información y hacen un clic en algo que los va a meter en cualquier problema o se van a meter en alguna aplicación en algún sitio algo que los va a infectar hasta un virus por ejemplo También nos dicen que hay que tener cuidado con las wifi públicas ¿Por qué? Porque no queda expuesto ¿Ya? Y también las contraseñas las contraseñas que uno tiene que siempre le sugieren que uno las vaya reforzando que las vaya cambiando etc. ¿Ya? Entonces acá es bien importante muy importante el uso el uso de la información siempre tener usted cuando un ocurre algún hecho cuando se se informa la televisión o donde sea que se informe ellos tienen que averiguar y confirmar la noticia o sea ver las fuentes no dar la noticia no pasó algo y al tiro lo informo no tengo que confirmar porque si eso es falso pudo provocarle el daño a alguna persona algo más entonces aquí la ciudadanía tiene que ser participativa tiene que usar los medios de comunicación masiva como vimos antes o las tecnologías de la información y la comunicación pero siempre siempre teniendo el resguardo de respetar al otro también respetar la privacidad de la otra persona a nosotros hay también datos sobre por ejemplo el uso de las distintas plataformas en el caso nuestro en el caso de Chile yo busqué una información y dice que el 68% de las personas revisa cada por lo menos cada una hora su whatsapp hay gente que lo revisa cada menos tiempo el whatsapp es de las redes sociales más utilizadas en Chile y le siguen lo que es facebook en que una persona revisa por lo menos cada una hora el 39% y después está instagram y otras redes sociales pero en Chile la mayor red social que se utiliza es el whatsapp y por whatsapp uno también tiene que tener mucho cuidado por ejemplo con la idea de dar informaciones correctas cuando hay grupos de whatsapp en que se publica algo y es verdad y ya se da como sentado y resulta que no es así así que ojo con eso estaba acordándome de una noticia ahora ustedes han escuchado hablar seguramente de la hibernación que salió en twitter que se iba a decretar hibernación en la región metropolitana que significa que sería una cuarentena muy estricta prácticamente total en que nadie podría salir y esa noticia era falsa y muchas personas como la ven porque no está en internet es verdad no es así y no era así entonces muchas personas decidieron salir a abastecerse para poder vivir por lo menos se supone que era una semana dos semanas con esta hibernación o acuérdense que hibernación es como dormir en este caso dormir la ciudad entonces ese es un ejemplo que ocurrió ahora sobre el mal uso de la información ya estamos terminando entonces voy a dejar de compartir para que si tienen alguna duda consulta chiquillos a través de el chat o deshabiliten su micrófono si tienen alguna algún comentario alguna duda sobre lo que acabamos de ver ya unos minutitos que nos quedan alguna duda consulta acuérdense está el chat y también deshabiliten el micrófono para que puedan participar preguntar etcétera nosotros todos somos usuarios así que de medios de comunicación masiva y de las TIC de hecho como ya vimos hay más celulares en Chile que habitantes por lo tanto hay varios que manejan y de hecho manejan que no es que uno los tenga los utiliza más de un celular entonces y normalmente ahí están las redes sociales las aplicaciones perdón de estas redes sociales en prácticamente todos los celulares y en Chile la que más se usa es el whatsapp y las personas las revisan cada como dijimos ahí el 68% cada una hora pero hay personas que salen de ese margen y constantemente están viendo exactamente sí también eso también es bien importante en que nosotros la usamos también ahora como medio de trabajo ya de comunicarnos la información etcétera eso es así ya es real en este momento así que tienen su lado positivo sabiéndolas manejar porque cuando uno se pone a comentar cosas o a dar información que no corresponde o hablar de la privacidad de los demás ahí ya se convierten en otro elemento y la idea aquí es que sean bien utilizadas estamos listos chiquillos no hay dudas preguntas consultas aportes la idea es que puedan y les doy la gracia a la persona que si aparecen ahí gracias chiquillos porque hacer la clase a a estos cuadros negros no es muy agradable ya listo estaríamos terminando entonces ya nos estamos viendo entonces la próxima semana no hay dudas ya listo ya listo chiquillos cuídense mucho ya nos estaríamos viendo gracias profesora chiquillos ya chau niños adiós chau chau chiquillos cuídense mucho chau chau